Ante tal inseguridad, me da miedo salir a la calle y que me pase algo. Y yo creo que no nada más a mí, sino a otros candidatos del Partido de Movimiento Ciudadano. Yo no puedo asegurarte con certeza y decirte, pero sí se han escuchado muchos rumores acerca de amenazas de parte de Morena en varias localidades de lo que es que abarca Sinaloa. Me da miedo, sí te voy a decir que me da miedo, pero yo no voy a dejar de hacer campaña. Me falta una semana a partir de mañana y voy a cerrar con todo. Lamento públicamente los dos asesinatos de los dos candidatos para su familia. Me duele y es injusto. Esto tiene que parar.